¡Gracias! 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 Muy bien. Un poco cansada, pero bien. Cansada. Siempre trabajando, ¿verdad? Sí, siempre trabajando. Esta vez me gusta lo que estamos haciendo el día de hoy porque tienes un nuevo libro, tienes muchos proyectos. Te acompaña tu mejor asesorado, que es tu esposo, esta mañana. Chris, vamos a hablar con él en solo segundos. Elena, así es que vamos a hacer una traducción esta mañana porque estas preguntas que tenemos el día de hoy sobre su libro de ustedes, La Jornada de Opción Sí, es muy interesante. Y es bueno que lo sepa toda nuestra audiencia. Claro que sí. Y quiero agregar a José que nuestra amiga aquí, Lourdes, es una actriz premiada de Hollywood y también directora de cine y defensora holística. Y como mencionaste, su esposo Chris también está aquí, que es también director de cine. Chris es director, filmmaker y director. Y tú sabías, José, que su película Create Option C, Crear la Opción C, Mi viaje con Cáncer, también es un premiado documental sobre su batalla personal contra el cáncer y cómo la venció. So we're talking about your, I'll mention the award-winning documentary. Yeah, thank you. Bienvenidos, good morning. Claro que sí. Chris, any Spanish? Yo hablé español muy poquito. Any bell words? Don't say it. First thing I learned was gordo huero. Gordo huero. Very good. Who touched it? I wonder. I wonder who touched it. Chris, welcome. Thank you so much for being here today and especially talking about this topic and what are you guys doing. You know, congrats on everything you guys are doing. You guys make us all proud. And while Keegan and whatever all this thing will get to it, very excited to have you guys in the studio today. Thank you. Thank you. It's great to hear. Yes, Elena? Yes, I'm very excited too. So, muy emocionada también con esta entrevista. No, tuve la oportunidad de estar en cabina contigo la última vez, pero estoy muy emocionada. Y sé que tenemos mucho que platicar y poquito tiempo, ¿verdad? So, ¿te parece, José, si entramos en la plática? Me encanta, sí. Ok. Bueno, para los que no conocen de tu historia y de tu libro, nos puedes hablar un poquito de opción C y qué significa para ambos. So, what is option C and what does it mean to both of you? Bueno, opción C tiene que ver con, tiene que primero entender lo que es opción A y opción B. Opción A es todo lo que uno hace, que si el doctor dice, tiene esa enfermedad, tú le haces caso en todo lo que te dice que tiene que hacer para tratarlo. Opción B son la gente que el doctor dice que tiene una enfermedad y le dice que tiene que hacer, pero no hace nada. Porque para ello es, vivo mi vida como tengo y el día que llega que tengo que morir, pues muero. Y opción C son la gente que averiguan y dicen, ¿qué puedo ser yo para sacarme de esta situación, pero sin serme daño? Porque hay tantas cosas naturales ahí que si uno piensa, está ahí. Hay todas las cosas, los minerales, las vitaminas, todas esas cosas están en la comida. So, uno tiene que estar pensando, ¿qué es que tiene que me puede ayudar con esta situación? Chris, ¿can you, can you, you know, say something about... Well, she went through option A and B, and then she discussed option C, which, you know, we both are in agreement with it, but I would also add that option C is always changing and it's forever. So, there's no such thing as you're done with it. You always learn new things, you're always growing, and this is in any aspect of life we've found. So, can I just say... So, okay, so la opción C para Chris es un cambio eterno, o sea, siempre cambiando. Okay, go ahead. Okay, so we're always learning. Siempre están aprendiendo. Yeah, and Lourdes, in fact, looks for it. She seeks it out. Lourdes busca el cambio, busca los cambios. Yeah. ¿Y por qué escribirlo en un libro, Lourdes? Why write it up in a book? Bueno, porque cuando hicimos el documental, llegaron muchas gentes. Cada vez que fuimos a un sitio para hacer el screening, había como, en Milwaukee eran como 400 gente. Cuando fuimos unas cuantas veces en California, había como casi 400. Pero dondequiera eran tantos y siempre querían saber, porque había algunos que, bueno, muchos que estaban peleando una forma de cáncer, o su familiar, o ellos, o un amigo, o algo, y querían saber qué podían hacer. Y al principio era fácil. Yo estaba hablando con uno y otro y ayudando y así, pero entonces estaban tantos. Y pensó hasta gente de otros países contándome. Y yo me pasaba desde el momento que me levanté hasta el momento que me acosté ahí hablando y ayudando. Y nos fijamos que eran tanta gente que pensamos, si pusimos la historia en un libro, todo el mundo puede conseguir ese libro y entonces pueden ver la historia, qué pasé, qué hice, qué fue la, cómo se dice, no la carrera, pero el camino que fui. Y entonces hasta atrás del libro también tengo recetas de comidas que comí, jugos que hice. Entonces puse todo ahí para que, si quieren saber, todo está en el libro. So, ¿do you want me to say a little bit of that in English? Sure, yeah. Oh, okay. So, in response to the screenings that you had for the documentary, you had such a large response that you were spending so much time with a very good heart answering everything, but you needed to find a way to reach a wider audience and to be able to answer all of those incoming responses. And so that's why you decided to write this book together. Yes. Que por cierto, está muy grueso, eh. Es pretty thick. It's a lot of writing, guys. It is. Thank you. You know, one of the things, una de las cosas que te tengo que felicitar, y más que nada, porque todos somos conscientes, estamos en el medio, estamos, qué es lo que está pasando, what's trending en estos momentos, ¿verdad? Entonces, viene la celebración del Día de los Sobrevivientes de Cáncer, junio 2. Sí. Felicidades. Felicidades a los dos porque obviamente mencionabas tú de las opciones. Cuando alguien te dice, tienes cáncer, no quiere decir que dices, te vas a morir. Right. Quiere decir que tienes una enfermedad que tienes que buscar. Sí. Opciones. Felicidades por eso. Gracias. Gracias. Y para mí, una cosa que yo he aprendido, porque siempre estoy aprendiendo, me encanta aprender, es que cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad, si dicen que tiene cáncer, eso para mí son síntomas. ¿Cómo se dice síntomas en español? Síntomas. No, síntomas. 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 Ah, eso, síntomas. Cuando te dicen algo, esos son síntomas, eso no es lo que uno tiene, eso nomás le puse en un nombre de los síntomas. Porque hay más que está pasando en el cuerpo. Y cuando uno piensa, ¿por qué tengo esos síntomas? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo, que se me están fallando los jillones, o por qué tengo diabetes, o alta presión. Eso es un síntoma de algo más que está pasando en el cuerpo. Y cuando tú sabes el por qué, entonces tú reglas el por qué y se te va la síntoma. Entonces, cuando alguien te dice que tienes una enfermedad, te percebes que tienes síntomas de algo más que va a pasar en tu cuerpo. Absolutamente. Sí. Pero, ¿cómo aprendes eso? O sea, la cuestión es, cuando alguien te dice, tienes cáncer, lo primero que piensas es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a ayudar? ¿Ya me voy a morir? Pero, como dices tú, hay que buscar esas opciones de poder investigar qué podemos hacer. Entonces, cuando tú eres primero diagnóstico con el cáncer, tú te preocupes y piensas que no tienes ninguna opción. Pero, es... That was me. That was you. Yeah, that's how I reacted. Y tú kind of piensas que, eso es, no hay nada que puedo hacer. Yeah. Yo tuve la oportunidad de ver el documental. I was very fortunate. She was close by in Milwaukee, when you guys came to Milwaukee. Reading in Milwaukee. Yeah, so, it was amazing, just because, you know, the way, and we're going to talk about this, there's some questions about that over here, but, you know, seeing the way you, how you went through, you guys went through it, I mean, it's killing you, it can kill anybody, but you're fighting something that, you know, I think we're all here on the earth, we're here to fight for life. Yes. Because we only have one. Estamos aquí para luchar por nuestras vidas y ese es nuestro propósito. Claro. So, ¿cuál es el siguiente paso for both of you and Option C? What's the next step for you both, for Option C? How is it? Well, you go for it. You go. So, we're, we're obviously getting the book out there so people can change their viewpoints on how to, how to treat, you know, be illnesses. Tenemos el libro disponible para que las personas puedan aprender e inspirarse sobre estos cambios. We've partnered with a distributor. Nos hemos asociado con un distribuidor. And they sent us a list of things that they need us to finish on the documentary. Y les enviaron una lista de algunas cosas que tienen que terminar para el documental. Yeah, and then they'll shop it around and it will be available soon. Y van a hacer lo posible para que esté disponible pronto. And right now we have a good friend of ours, Proxies, who's translating the book. Tienen un buen amigo que les está haciendo las traducciones del libro en español. Good. Yeah. She's actually almost, ya casi está terminando con el libro en español. So, ya pronto, entre como dos semanas o más, va a estar el libro en español. Y lo que estamos haciendo también ahora, en este momento, es, bueno, escribimos, ¿cómo se dice el script en español? ¿Guillón? Sí, guillón. Eso mismo. ¡Guy! ¡Farta de sueño! Tengo que dormir. So, sí, el guillón. Claro, vamos a terminar el guillón y tenemos unos productores con nosotros para hacer, y tenemos el director. Ella ya ha ganado tres Emmys, y estamos, bueno, todos juntos porque vamos a la película de nuestra historia, y yo voy a jugar el papel de yo misma. Pero estamos trabajando hacer todo, ya pronto, entre unos pocos meses, pensamos ya el productor de hacer eso. Porque para nosotros, si pudimos hacer una película que puede llegar al cine en el mundo entero, para que todos puedan tener inspiración, que sí se puede, que todo se puede hacer. Si uno es, la única vez que no podemos es porque no sabemos. Y cuando uno puede saber cómo, entonces se puede. Entonces, para nosotros es para que ya sacar el miedo de cáncer, porque yo creo que el miedo los para de prender. Estamos tan enfocados en que tengo cáncer, y la única opción que tengo es que tengo que hacer quimioterapia, se me va a caer el pelo, me voy a poner bien grave, cruzar los dedos que no me muera. Pero si uno sabe que es como te dicen, ah, tienes gripe, y tú piensas tomarte, you know, sopas y vitamina C y eso. Porque tú, no, tú no dices. Un tequila. Un tequila, ¿no? O un chete de tequila para que te sientes bien. Pero, o sea, que uno no se asusta y piensa que se va a morir. Quiero, para nosotros queremos que ya la gente deje de tener miedo de cáncer y decir, tengo cáncer. Oh, ok, eso lo que tengo que hacer es cambiar esto, dejar de comer esto. O sea, que con saber por qué pasó. Entonces, ya uno piensa habitarle el por qué y buscar cómo se sanar su cuerpo para que digan, ah, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y después estamos en la película. So, la película ya está en proceso. Sí. Como dice Lourdes, está ya en proceso. Y dice que lo más importante es informarse. Porque cuando uno no sabe qué hacer, pues no hace nada, ¿verdad? Pero cuando uno sabe qué hacer, pues va a entrar en acción para sanarse. Y entonces, esta película ya está en proceso. Sí, sí. So, muy interesante porque es el propósito. Y me encanta porque este va a ser como un manual para todo el mundo. ¿Cómo poder tomar el siguiente paso cuando...? Porque por alguna razón, estoy hablando con otra persona, los latinos estamos rompiendo, o se puede decir que a los latinos les está afectando mucho también lo que es el cáncer. Pero la cuestión es cómo manejarlo, cómo manejar una noticia como el cáncer. So, it's important to be able to react in a good way when you get the news that you have been diagnosed with cancer. Absolutely. So, for now, I got my book right here. Yeah. You can see it right here. Yay. And it's pretty thick. So, I'm going on vacation. This is going to be my task. Yeah. Nice. Let us know. So, how can people find out more about Option C? ¿Cómo puede la gente averiguar más sobre la Opción C, el movimiento? Bueno, I'll let you say it in English, and I'll say it in Spanish. Yeah. So, we've got a group now on Facebook, and we're encouraging everybody to go to that. Since Facebook is so popular, it's Option C. Create Option C is the group. So, just look for Create Option C on Facebook. Join our group. All that Lord posts about health and nutrition, and what she finds out is on there. Yeah. Very good. Sí. ¿Y qué decir? Go ahead. So, lo que estamos haciendo nosotros es tenemos un grupo en Facebook que se llama Create Option C. En español es Crea la Opción C. Y ahí pongo yo cuántas cosas que uno puede hacer, información. Hay otra gente que también ponen cosas. O sea, si tú tienes algo, una receta que uno puede, yo bebo esto y es lo que me ayudó con esto. Comparten. Compartimos todos. Y ahí más gente que pueden entrar, porque así, lo más que entran, pueden aprender, y también ellos investigan. Y entonces, ellos también pueden poner información también, porque así, lo más que podemos poner juntos y compartir con información que aprendimos, más tenemos, bueno, estamos educados, entonces sabemos qué tenemos que hacer. So, the sharing group, while more people are able to join, that's more information that can be shared. Right. Exactamente, sí. There's also a website, did you? So, sí, también tengo un website que es www.createoptionc.com. Y ahí tengo también información, tengo recetas, cosas, videos, todo lo que tengo ahí, sí. Y yo quiero preguntar también, ya que estás hablando de todo eso, aunque una persona no tenga diagnóstico de cáncer, pueden también entrar y compartir, porque son muchas cosas saludables. Exacto. Y debimos, porque queremos comer, no tiene que ser nada más cáncer, cualquier enfermedad. Cualquier. Cualquier enfermedad, porque yo lo que aprendí es que todas las enfermedades vienen por un excepto, porque cuando pensamos a comer unas cosas que no debimos, como si es proceso, o si tiene artificial color, o sabores, eso afecta el estómago. En el estómago está tu sistema inmunológico. Y ahí también está una cosa que se llama meningitis. En inglés, microbiome. Y esas cosas son los que trabajan, que te tiene con salud. Por la vez que tú puedes comer cosas que no debes de comer, eso destruye eso. Y cuando destruye eso, te puede afectar, sea con alta presión, cáncer, algo con el corazón, dependiendo en tu familia. Dicen, ah, pero mi familia sigue cáncer. Porque cuando comes mar, lo que se está aprendiendo es el cáncer. Si tu familia es el corazón que falla. Dependiendo de lo que estás comiendo, ahora te falla el corazón. Cuando uno se arregla lo que está pasando aquí en el estómago, se arregla todo. Una desintoxicación. Una desintoxicación. Sí. So, um, we were just encouraging, um, anybody with an illness to join the group. Absolutely. Because there's so many things in common that can happen. And, um, as Lourdes was saying, anything that you, you know, eat could affect any of yours, you know, could be your digestive system, your heart. And so there's a lot of good sharing going on in that group. Lourdes, so, el tequila tampoco no es bueno para eso. Bueno, tequila, lo que es, eh, como hicieron la tequila, se puede comer. Pero es la tequila porque como es alcohol, eso realmente trabaja mucho el hígado. Claro. Y cuando empiezas a trabajar el hígado, debes limpiar. No, a mí me encanta la tequila, pero lo hago como una vez al año. Eh, ya para irnos a la pausa comercial, ¿qué consejo les darías a las personas que ahora mismo, eh, que se ocupan de problemas de salud? What advice would you give a people right now that are dealing with health issues? Bueno, yo le digo a lo que, lo que están enfermos, y no importa si es cáncer o lo que sea, diabetes, no importa. Ah, que investiguen. Busca, puede entrar en internet y diga, ¿cómo puedo pelear con la enfermedad naturalmente? Y vas a ver cuántas cosas de planta y gente que no lo han ganado. O sea, yo conozco gente que se quitaron y ya no tienen diabetes, porque ellos buscaron cómo. Y la vez que tú piensas y piensas a poner, ¿cómo peleo el cáncer? ¿Cómo peleo la diabetes? ¿Cómo peleo alta presión? ¿Cómo peleo si tengo el corazón débil? Cuando tú piensas eso ahí, piensas y pones peleo naturalmente. Tú vas a con una lista gigante de las cosas que uno puede hacer en su casa y verás que el cambio es rápido. So the suggestion is to go and do your investigations, go online, do your searches, and the keyword there is naturally, right? How to heal naturally from whatever illness that you have, and you'd be amazed at all of the information that is available. That's right. Very good. And then you want, of course, a great team. You know, like he was a great, my husband, you know, even when he didn't agree, like in the beginning he was just like, just do both, and it was this back and forth. You know, estamos nosotros atrás, en el principio mi esposo quería que le sea a los dos, haga quimioterapia y las cosas naturales. O sea, estaba batallando nosotros así, y le dije, no, lo quiero hacer de esta manera porque no quiero destruir. Pero entonces él pensó averiguar el mismo. Y entonces pensamos hacer, ¿cómo se dice team en español? Equipo. Equipo. Yo siempre pensó equipo, pero equipo. Entonces pensamos, éramos un equipo y así trabajamos juntos. Entonces él averiguó y él me dijo, mira, encontré esto. Y cuando uno tiene una enfermedad, y no importa qué clase es, búscate la persona que te va a ayudar también, porque es una cosa tan importante, porque cuando uno se siente solo, también eso afecta. So it's important to have the right team behind you to support you while you're healing from your illness. And because when you do have that other person or whoever the people, it helps you also to heal. Can I go a step further to say, also remove anybody that's fighting too hard against what you're doing as well. Y agregando también que si alguien está contra ti o no te está apoyando también, pues, es, pues, tenerlos aparte de ti. Es, eh, how hard is it going to be making this film, you know, to, 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 what, take you back of what you went through? It's going to be hard, it's going to be hard. Well, I was, yeah, para mí, it's... La pregunta fue que, 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 que van a sentir de vivir todo de nuevo cuando están haciendo la película. I would say, yo diría que, porque cuando uno, como actor, uno tiene que siempre, cuando uno lee un papel, dice, ah, ella tiene que pasar por esto. Entonces, tiene que meterte mentalmente en ese sitio. Y en esos momentos siempre es duro, porque uno tiene que llegar a unos sitios bien oscuros. Pero con todo eso es para dar el sentido de la película y uno ir en el camino de esa, esa historia. So, para mí, para pasarlo otra vez, va a ser casi igual, pero un poco, yo creo, más fuerte, porque los momentos que, you know, yo estaba en el momento que me quedaban días para vivir. So, y que tenía nada más como 5% de un pulmón y casi estaban, no casi no estaban ni respirando. So, para pasar esos momentos, voy a tener que ir para atrás en ese momento. Y yo creo que en ese, ahí, cuando, cuando vean la película y vean lo que está pasando, eso va a venir del corazón y de la alma, porque es una cosa que sí pasé. So, yeah. So, Núriz is going to act from the heart, and she is going to put herself in that place to relive those moments, to, you know, portray the best experience that people can relate to. And no one can do it better than her. She's done it. Yeah. Nadie lo puede ser mejor que Núriz. Yeah. Tuve que hacer esa pregunta. Una de las cosas que, so, you guys have a group, right, en Facebook? Yep. What is the, what is the, Poundside, what is the group name? Options, Create and Option C? Create Option C. How about if you would ask all the audience, I know when I went to Milwaukee to see you guys over there, everybody took a picture and it went like this. Yep. Yes, yes. Or C over the heart. Right? Everybody can do this. The C over the heart. Which represents the movement of Create Option C. You're choosing Option C. Right. You're choosing J. If anybody can, if anybody can do that and load it up, can they say something in the group? Can they? Yes. If they go on the group, si van en el grupo, Create Option C, ahí en Facebook, y pueden mandar un foto con la letra C, con su mano, no así, pero así, y lo pone ahí al lado de su corazón, y mandame las fotos, y sí, ahí en Create Option C, el grupo, everybody that's out there, yes, put the Option C. Una forma de apoyo, una forma de support. Yes. Can we take a picture like that right now? Yes. Let's do it. We can do it after the show. We can do it after the show. We can do it after the show. Buenísimo. Vamos a la pausa comercial, y regresamos esta mañana. Eh, qué platica Elena, qué visita de una especial, ¿no? Oh, sí. Muy especial. Excited. We should go visit them one day in California. Can we? Yes. Oh my God. That would be awesome. Yes. Okay, let's do that. Okay, it's a plan. Vamos a la pausa comercial, y regresamos. Recuerda que en solo minutos a las 12 llega directo al corazón con Marta y Javier. A la una de la tarde llega Berenice de la Cruz, eh, la sufragista. Y claro, estás escuchando Unión Latina a través de ESPN Deportes. Los dos veinte. Los dos de Escolón, eh, Chris está con nosotros esta mañana platicando sobre, eh, creando la opción C. Pausa comercial, y regresamos. No le cambies. Reflejos es el periódico semanal bilingüe de los suburbios, y se ha enfocado en resaltar el éxito, logros y promover el progreso de la comunidad latina. Ha servido a esta comunidad en el área de Chicago por más de 21 años y ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. Su formato bilingüe trae a latinos de primera, segunda y tercera generación. Reflejos se dedica a satisfacer mejor las necesidades de las comunidades latinas a las cuales sirve. El equipo de Reflejos ha trabajado construir una base de lectores y lograr las metas de sus anunciantes en alcanzar el mercado latino de los suburbios. No dejes de leer el semanario que busca motivar, inspirar y educar a través de la palabra escrita. Reflejos es distribuido en ocho condados, incluyendo el condado de Lick. Disfruta de esta publicación premiada a nivel nacional por su contenido y diseño. Visítalos en Reflejos.com y síguelos por Facebook y Twitter. Reflejos es un patrocinador de ESPN Deportes 1220. Rodrigo es un inspectors and company, profesionales en inspecciones de casas. Comprar una casa nueva probablemente sea la inversión más importante que hará en su vida. Rodrigo es un inspectors provee los servicios necesarios para informarle apropiadamente a ustedes sobre su gran inversión en un reporte profesional positivo y fácil de entender. Para más información visita www.rodrigoesuninspectors.com o los puedes llamar al 847-833-3579-847-980-4805. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Grupo Sentencia. Les invitamos a que escuchen Unión Latina y ESPN Deportes 1220 AM. Con los primos José Rodríguez y Luis Fuentes. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Buenos días, buenos días y muy buenos días. Son las 11 con 35 minutos. Estás escuchando Unión Latina a través de ESPN Deportes 1220. Te saluda José Rodríguez con el gusto de siempre en este precioso sábado junto con Elena Dara aquí en Unión Latina. Elena, ¿cómo estás? Estoy muy bien aquí, muy emocionada con la plática que tenemos aquí con nuestros amigos Lourdes Colón y Chris Lavoie. Lavoie. Chris Lavoie. Y antes de que nos pase el tiempo, hablando de su nuevo libro, Talking About Your New Book, ¿puedes decirnos dónde podemos obtener el libro? ¿Dónde podemos encontrar el libro? So right now it's on Amazon.com, and if you just do Our Journey to Option C on Amazon.com, it's the first one. And then it's also on Walmart.com. Yeah, so puedes conseguir el libro en Amazon. No pongas Create Option C. No, Our Journey to Option C. Oh, no, I'm sorry. Our Journey to Option C. El título del libro. Yeah, yeah, del libro. Para el libro se puede conseguir en Amazon y no poner Our Journey to Option C. Entonces también en Walmart, pero en internet. Entonces vas a Walmart.com y pongas Our Journey to Option C. También se puede conseguir, pero pronto se van a tener también en español. And also it's free if you have Kindle Unlimited and you just want to read it from Kindle Unlimited. It's free to download. Oh, so si tienen Kindle Unlimited, it's an app, right? Yeah. It's an app. Entonces pueden descargar el libro gratis. Sí. Sí. Ajá. Okay. Interesante. Vamos con la siguiente pregunta, Elena, ya que tenemos esta información. Sí, yo quería preguntar esto porque yo creo muchas personas también quieren saber. So, en el libro, ambos comparten que Lourdes hizo pruebas que tú sabías que se iba a propagar tu cáncer. Sí. Entonces, ¿por qué decidiste eso? So, Lourdes made certain decisions which would possibly or did make her cancer spread. So, ¿por qué decidiste eso, Lourdes? And to Chris, ¿cómo estuviste con esa decisión? How were you with that? Good question. Bueno, lo hice porque cuando estaba educándome y buscando información como pelear el cáncer, también estaba buscando qué causa y riega el cáncer. Y vi que había un scan que se llama PET scan que tiene azúcar con radiación. Y vi que una de las cosas que pasa cuando le dan ese examen es que riega el cáncer. Y yo dije, pero ¿por qué van a hacer una clase de examen así a personas que tienen cáncer? Pues es porque ellos pueden ver que es cáncer porque la vez que lo meten, ve el cáncer comiendo y creciendo. Dicen, ah, ese es el cáncer. Y en inglés se llama hotspot. Entonces, yo dije, bueno, primero voy a ver que al terminar con el cáncer, y cuando ya estoy casi terminando con el cáncer, voy a señalar a la gente, porque estaba documentando todo, voy a señalar que voy a hacer esto y verás cómo se me va a llegar el cáncer. Para que sepan, para que ellos mismos digan, quiero hacer este examen. Solo hice, y mi esposo no quería que yo lo hiciera, pero lo hice porque pensé, era bien importante para mí que la gente entendiera todo lo que pasa y por qué. Porque después me lo quito. Yo sé qué hacer para el cáncer. Interesante. Go ahead, Chris. Bueno, so obviously I wasn't happy. No estaba feliz. But at this point, she had already learned a lot. Y ella había aprendido mucho en este punto. So she overruled my logic by saying, I know how to get rid of it. Once they give me more, I can get rid of it now. So ella dijo, es que yo he aprendido bastante, y ya sé cómo quitarmelo. Yeah, so it pays to read, ¿eh? Sí. Para poder leer, vale la pena porque aprendes de algo que te motiva a llevar a una solución que para muchos es imposible. Especialmente cuando se trata de esta palabra de cáncer, ¿verdad? Sí. Oh, yeah. Yeah. Elena, ¿cómo es? Bueno, algo también que nos puede afectar a todos también es la dieta, ¿verdad? Sí. So, los dos, Luz and Chris. Y investigaron lo que sería una dieta óptima para ti. Y para que te pongas tu salud y la mantengas saludable, ¿verdad? Entonces, ¿puedes hablar sobre las nuevas dietas que están llevando? So, we're talking about the new diets that you guys are following right now. So, can you talk a little bit about that to us? It's plant-based. Es basada en las plantas. So, no animal products whatsoever. No producto de animal. So, we got clear that we're responsible for our health. Somos responsables por nuestra salud. And of all the diets that we saw, this was plant-based raw, actually, is the best that we've seen. De todas las dietas que investigamos, esta es la mejor para nosotros. Y Lourdes reacciona positivamente cuando está comiendo saludablemente. Y cuando no, también se nota inmediatamente. Ya, son, para mí lo que hago es, porque hay muchas recetas que cuando uno lo pone junto, ¡ah! Es buenísimo. Y yo, como, ¿quién no le gusta la yuca? Ajá. ¿Verdad? Y cebolla. Tú le cortas la cebolla y le pones el, ¿cómo se dice? El ajo. El ajo. El ajo. Cuando pones el ajo y la cebolla con la yuca y un poco de sisa, el sal del mal. El ajo. Eso es buenísimo para la salud. Y también para el estómago. Y es bueno. No, se está comiendo algo bueno y a la misma vez está dándote las vitaminas y minerales que necesita. Cuando hago los jugos, también hago lo mismo. Y digo, pues, ¿qué tiene esto? Y entonces me averiguo y digo, ah, esto es bueno para el corazón. Esto es bueno para el sistema inmunológico. O sea, cuando uno piensa poner una comida junta y con sabor, porque uno, hasta con la gente que come carne, si no le ponen su especia. Su sazón y todo. Ya, exacto. Van a decir, ¡ah! Esto no sale bien. Porque es la cosa que uno le mete, pues, es lo mismo con los vegetales y las frutas. Cuando uno pones todos esos juntos, hay tantas recetas y así comemos todos los días ahora y le encanta. Tenemos energía. Bueno, yo estoy, falta de dormir, pero. Pero tenemos energía y podemos hacer muchas cosas porque tenemos el saludo bien, porque estamos comiendo bien. So, able to do more things now because you're eating more healthy and you're just. We're working out, we're fed, we're, I mean, you know. So, you're living, like, a better quality of life. Absolutely. ¿Los dos no comen carne? No. No, I think the best thing I ever heard about that was the example, if you put a baby in a carrot in a crib with a baby. I'm sorry, if you put a rabbit in a carrot in a crib with a baby, the baby will play with a rabbit and eat the carrot. So, naturally, I think we're meant to eat plant-based. Oh, my gosh, I don't know if I can translate. Okay. Oh, sorry. So, this is un ejemplo, this is an example. Okay, so, si ponen un bebé en un. La cuna. En una cuna con un conejito, right? Y una zanoria. Yeah. El bebé naturalmente va. A jugar con él. A jugar con el conejito. Y comerse. Y comerse la zanoria. Yo me comería el conejo. Entonces, todo lo demás es como crecimos y nos enseñan a comer, ¿verdad? Pero, naturalmente, eso es lo que sucede, como con el bebé. Sí. Bueno, mi nieta, tengo nieta, ella también no come carne. Ella es vegan. Ella come planta. O sea, todo en planta. Todo en planta. Sí, vegetales, frutas. A ella le encantan más las frutas, pero ella no... Y ella decidió a los cinco años que no quiso. Wow. Ella por su misma dijo que, yo no quiero comer carne. No me gusta comer animales. ¿Puedo comer como tú? Y pues, claro. Igual. Igual come igual de rico. Sí. Y ella nunca se enferma. Ya. Pero sabes que estás hablando de un tema muy importante porque el gusto de uno es comer carne, el gusto de uno es comer la grasa, todo eso. Pero como seres humanos, no creo que estemos creados para digerir tanta, en este caso, tanta basura que estamos comiendo. Exacto. Y que la están preparando para nosotros, es la cuestión. Oh, jeez. Ajá. Piénsalo dos veces. Vete a la siguiente cuestión. Good or the next question. Ok. So, durante todo este proceso, alguno de ustedes dos tal vez pensó que habían cometido un error en elegir que Lourdes se sane naturalmente. So, did either of you ever think that maybe you have made a mistake choosing for Lourdes to heal naturally? Yeah. Yeah. I mean, when she was at her absolute worst, I questioned the path only in those darkest moments. Cuando ella estaba en sus malos momentos, sí dudé de esa elección. But immediately I reminded myself, had she done chemotherapy radiation, she'd probably already be dead. Oh, jeez. Pero luego pensé y recordé que si ella había elegido a tratarse con radiación, este tipo de tratamiento tal vez ya había fallecido. Para mí, bueno, yo no sé, yo siempre, hasta en el tiempo más malo, yo tenía el momento que casi estaba, no estaba ni respirando, y tenía el cáncer agregado por todo lado, pero todavía sabía que iba a estar bien, y sabía que lo que estaba haciendo era correcto. So, como yo sé, yo sé que él sufrió, muchos de mi familia y amigos sufrieron, pero para mí es que yo sabía sin duda, y yo creo que eso es cuando uno gana. Cuando tú tienes, tú miras a ver que yo voy a llegar ahí, y sabes sin duda que vas a llegar ahí y llegas. Y porque yo sabía y entendí que la razón que me puse tan mala era porque quería enseñar a la gente las cosas que ponen el cáncer malo. So, cuando hice eso, es porque me puse grave, porque yo estaba bien. Por el momento que hice esas cosas para enseñarle, estaba yo grave muriéndome. So, para mí, yo sé por qué estoy aquí. No es porque nada más el cáncer, lo que estaba haciendo, no trabajó. Es porque hice esta cosa para enseñar a la gente cómo se me va a regar el cáncer y se regó. So, yo no me quería fijarme cómo puedo hacer a cambiar eso rápido, porque ahora me quedan unos días para vivir. So, in my worst moments, I knew that I was going to be healed. I knew that I had learned what I needed to learn, and I was here to show people what can happen, and to what point you can get to, but knowing clearly well that I was going to heal. And now I had to show people how to turn that around. Una de las cosas que mencionas, Lourdes, y algo muy importante es, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Voy a tratar a ver si funciona. Y tú hiciste, lo voy a hacer porque va a funcionar. Eso es lo correcto. Eso es lo que recibo yo. Los Lourdes, mencionas que ya casi estás casi a punto de la muerte, días contados. So, ¿qué pueden recordar ustedes dos en esos momentos? Y Chris, ¿cómo superas eso? Sure. So, Lourdes almost died more than once. So, what can the two of you remember about those moments? And Chris, how did you get through that? Right, because it's got to be probably, if not, worse for you. Yeah. Well, so for me, about when we made it to Mexico, which is where Lourdes was able to do a lot of healing, naturally. Para mí, cuando fuimos a México, donde Lourdes fue a tratarse, naturalmente. It occurred to me that I was thinking about things, like, really negative. Se me ocurrió que estaba pensando en muchas cosas negativas. And I just constantly reminded myself that Lourdes is alive. Y me estuve recordando constantemente que Lourdes estaba viva. And over and over I said it. Una vez y otra vez, lo dije. And so, when she was near death, a couple times. Cuando ella se acercó a la muerte varias veces. I had to get focused and say she's alive. Tuve que enfocarme y decirme, ella está viva. Because death wasn't there, she's alive. La muerte no va a estar allí, ella está viva. ¿Por qué decidieron ir a México para que Lourdes fuera a tratarse naturalmente? Elsewhere in the world, besides the United States. There are treatments that they do that aren't approved here in the U.S. Okay. Aparte de aquí en los Estados Unidos, hay otros países donde pueden a las personas recibir tratamientos, pero que no están aprobados aquí en los Estados Unidos. And these are common treatments in other countries like Israel and in Europe and, you know, northern Europe. But in the U.S., that's outlawed. So, we had to go to Mexico for that. Y este tipo de tratamientos son muy comunes en otros países, pero aquí en los Estados Unidos, contra la ley, no están aprobados y tuvieron que salir afuera. Y como yo, yo siempre, cuando las cosas pasaban, cuando yo estaba bien mala, yo dije, o rey, dije, dime a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer y con quién tengo que hablar para virar esta situación. Porque eso cuando ya no estaba ni, bueno, me dijeron que tengo unos días. Y es cuando cogí la llamada de un amigo, dijo, tengo un amigo que es doctor en México y él pelea el cáncer naturalmente como te gusta. Te voy a poner en comunicación con él. Y pensamos hablar y, bueno, fue la cosa que todo salió bien porque fuimos allá. Y mira, yo en ese tiempo casi no estaba funcionando. O sea, que para estar con los ojos abiertos me cogía todo. Pero ahí cuando ya como lo poco que tenía de vida y sintiendo la muerte, llegué y me empezaron un suero, pero el suero tenía puro como vitaminas y todo. Por la medida que se entró en mi cuerpo como que me dio vida. Rápido. Y pensamos en todos esos tratamientos bien fáciles, poniendo mis pies en un agua que sacaba lo tóxico, que el agua se ponía como color de café bien feo. Pero hicieron tantos tratamientos, todo natural, nada de químico. Y entre tres semanas se terminó el cáncer. Se fue. Ya. Boom. Wow. Wow. So, cuando ya estaba muy cerca, faltaban horas o días, no sé, tú pensaste, empezaste a orar mucho. You were praying a lot and you said, what do I have to do? Where do I have to go? And then you received that call from your friend who was in Mexico at the time and was telling you about these treatments. And so you went and you had these treatments done. And you said within three weeks, your cancer was gone. Yes. So, una de las cosas, one of the things, vamos a pedirles que la gente compre el libro. Yes. Vamos a pedirles que esperen la película porque toda esta historia está ahí. Todas estas preguntas y muchas más están en el libro y van a estar en la película. So, they have to buy the book, tienen que comprar el libro, tienen que unirse al grupo, ¿cómo se llama? Our Journey. Our Journey. Our Journey. Our Journey to Options. Okay. No, the group. No, the group. The book, tienen que comprar el libro. You gotta buy the book, Our Journey to Options. Okay. Buy the book, join the group, create Options C. Y también subir su foto con su corazón sobre the C, la letra C sobre tu corazón. Buenísimo. Pues, you guys both, thank you so much for, you know, stopping by today. I think you guys, you need to kind of come back more often, though. I would love to. You guys are both from Waukegan. Actually, you went to Cielsea. I already found out. You're from Wisconsin. I know that already. So, you need to come over more often. This is great to know more about you guys and what you went through. And, obviously, why is this, you know, this book and this movie is coming, you know, to the public. Yeah. Right? Yes. Yes. So, hopefully, the movie, about when or what time? Well, that's going to be our invitation, Jose, when we go see the screening of the movie. That's going to be. To LA. That's right. Yeah. Hopeful red carpet spread of fun. There you go. Well, thank you so much for being here and sharing some more of your story and your journey. Again, we'll be sharing the action items with our audience on our Facebook page. Thank you so much. Thank you. Thank you both. Very good. Saludos a tus hermanas, a tu familia. Ah, si. Todo el mundo escucharon. Dijeron que el dijo hello. Hi, hermanas. Maria, Maria. Maria, Yolanda, Carmen. Everybody. Mi hermano Jose. And continued health to everybody. Si. Yes. Many. Yes. Continued. Blessings of health. Yes. Yes. Very good. Any shoutouts, Chris? Um, no. I think Lourdes covered them. We know the same people here. Yeah. Okay. We don't know. Your sister. Oh, yeah. My sister, Jen. She's coming down to see us today, actually. So we're excited to see her. Nice. Family time. Yeah, right. And every other family member. You have an event right after here. You have an event. Hopefully you're taking that before you go. You got something going on today? You don't know. No, that was actually Thursday. Oh, it was Thursday. That's right. And I was waiting for you. I thought it was Thursday. I don't know why it was. I got my days mixed up. I do that all the time. That's me all the time. I'm so sorry, Lourdes. I really wanted to be there, but it was just so many things going on. I know. I totally understand. Yeah. But, you know, so glad to have you guys today here in the studio. And obviously, we're going to continue talking about this because this is important. And we would like to learn more about the book and, of course, the movie. Yes, definitely. La película. And we want to thank everybody that connected on Facebook. Gracias por todos los que se conectaron en Facebook. Verónica Pérez, saludos. Virgilia Rodríguez, Terry Garza, Verónica Salinas, Mario Gómez. Saludos para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye-bye. A todos, Guaquín. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Viene directo al corazón. Thank you, Lourdes. Gracias, Chris. Thank you, Chris. A mi pasionada. Ok, Elena. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Gracias a todo el equipo de Nueva Latina. Claro que sí. Todo el equipo. Y, pues, estamos muy agradecidos por la sintonía de todas las personas. Y, pues, estamos aquí todos los sábados de 8 a 12 de la tarde. Y muchas gracias. Feliz fin de semana. Recordando a todas las personas afectadas por Memorial Day. Claro que sí. Feliz fin de semana largo. Ya que, pues, hay que disfrutarlo. Pero disfrutarlo bien con toda la familia. Y que se la pasen bonito. Ya que solamente es lo que podemos hacer. Y comer saludable. Right? Eso mismo. Eso mismo. Bye-bye a todos. Buen día. Bye-bye. 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 Thank you. You're good. Thank you, guys. You're welcome. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Pero no miras mi alma y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasar Y yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como eres Porque mis besos se encienden Cuando estoy...